... El de Córdoba B se sigue entrenando para preparar la cita del próximo domingo... ...que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva a las 11 y media frente al Arcos... ...ha arrancado muy bien, el equipo de Juan Marrero viene de ganar 0-1 al San Roque de Lepe... ...equipo del que llegó este verano nuestro protagonista de hoy, Fran Návila... ...qué tal Fran, muy buenas... Muy buenas, ¿qué pasa? Bueno, gran victoria, ¿no? 0-1, liderato, me imagino que mejor imposible... Sí, la verdad es que con un sabor de boca buenísimo, la verdad es que estamos trabajando para eso... ...todas las semanas somos pocos, pero los pocos que habemos vamos a muerte y estupendo, vamos. Un partido especial, ¿no? Para ti, me imagino que se llegaría mucha gente a verte. Sí, la verdad es que sí, fueron tres años que he estado allí y han sido maravillosos... ...y después la gente me ha acogido allí muy bien, la verdad es que muy contento... ...y después también que nos trajimos a casa los tres puntos. Os estáis sobreponiendo a todo, ¿eh? Fran, lo decíamos durante la semana, lo decía el míster, ¿no? Muchas lesiones, muchos inconvenientes... ...y ahí está el equipo líder. Sí, la verdad es que, hombre, en un equipo suelen haber las lesiones, las tarjetas... ...y nosotros sobrepasamos eso y nosotros jugamos y nos dedicamos a jugar en el verde. ¿Pero cómo os haislais de todo eso? No sé si es complicado en el día a día o que os dice Marrero para ese tipo de cosas. La verdad, el míster es estupendo, nos motiva día a día y después tenemos la adversidad de sacarlas poco a poco como podemos... ...y después lo que estamos demostrando en el verde, que nos salimos. ¿Qué tal fue el partido contra el San Roque? Porque también venía de empatar con el Algeciras, era un rival duro... ...y ahí llegó el Córdoba B para ganar. La verdad es que el partido fue igualado, el partido fue igualado en los dos aspectos... ...y después tuvimos una ocasión, la metimos y, vamos, estupendo, porque la verdad es que tres puntos, líderes... ...y no podemos pedir más. ¿Os está sorprendiendo el rendimiento a domicilio, las victorias con el Esi, Jal Sevilla C, Arrel San Roque? La verdad es que no, que vuelvo a decirte que el equipo yo veo, estoy viendo los días a día y como entrenan, son jóvenes... ...la verdad es que somos, son un equipo joven, pero hay que verlo nada más entrenar, somos pocos... ...pero con los pocos que vemos vamos todos a una y es un equipo muy valiente. Arcos, próximo partido en la Ciudad Deportiva, no sé qué esperáis, ¿qué os ha dicho ya el míster? Pues la verdad que no ha dicho poco porque mañana lo tenemos que analizar... ...pero lo poco que sabemos es un equipo que es duro, que es intenso, que tiene buenos jugadores... ...como la verdad es que la tercera está complicada todos los partidos... ...y nada, nosotros jugamos nuestros juegos e intentamos sacar los tres puntos. Tú la conoces bien, Fran, pero te está sorprendiendo algo de la categoría de este año... ...especialmente en el rendimiento del Esi, Jano, quizás... ...estaba llamado a estar más arriba, el Algeciras muy destacado también ha estado estas últimas semanas. Bueno, la verdad que lo del Esi, yo creo que hay que darle tiempo... ...yo creo que al fin y al cabo va a estar entre los cuatro primeros, creo... ...y después el Algeciras, Betis, esos son el filial... ...y Algeciras son equipos que deben de estar arriba, Ceuta... ...yo creo que va a ser una liga muy complicada y muchas jornadas... ...y nosotros, yo lo digo por nosotros, espero estar lo más arriba que podamos. Y ya la última, mensaje a la afición, que suelen venir a veros bastante... ...hay bastante seguimiento, ¿qué le dirías, Fran Ávila? Pues espero que todos los fines de semana que puedan... ...y que le invito a que estamos en la Ciudad Deportiva ya... ...que nos arropen y que vamos a ganar todos los partidos para ello. Muchísimas gracias y mucha suerte, Fran. Muchas gracias. Ahí están, las palabras de Fran Ávila antes del partido que se va a jugar... ...el próximo domingo, a las 11 y media, la Ciudad Deportiva S-Córdoba-Arcos.